Oiga, autoridades de los tres niveles de gobierno trabajaron de manera coordinada para atender las afectaciones que dejó una tromba este fin de semana en la comunidad indígena de San Lorenzo. Esto en el municipio de Uruapan estuvo durísimo. El coordinador de protección civil de Uruapan, Luis Enrique Vega, explicó que el trabajo de manera coordinada se dio entre la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional Protección Civil Municipal y también la Policía Local para desasolvar vialidades y limpiar domicilios que resultaron afectados por la gran cantidad de sedimentos que arrastró la corriente de agua. Tras el aguacero no se ha reportado la necesidad, no se reportó mejor dicho la necesidad de evacuar familias o de instalar un albergue, pero las imágenes son elocuentes de cómo pegó esta tromba en la comunidad indígena de San Lorenzo en el municipio de Uruapan.